Que me despierten si es que estoy soñando, y es que contigo estoy alucinando Porque ha llegado el día que tanto he esperado y me tiene contento Me miro en el espejo y te veo conmigo, porque aunque siendo novio también somos amigos Conozco tus defectos y conoces bien los míos, y eso es lo bonito Y con los pajaritos te llevo serenata, tan contigo en la provincia y su barro andaba de nada Bailando esta canción que hoy te dedico, te espero en el altar y te prometo hasta conmigo Hasta que seamos viejitos, y la piel se nos arrugue de a poquito De tanto elegir, de tanto obesito, ay que no digo, ay que no digo Hasta que seamos viejitos, y la piel se nos arrugue de a poquito De tanto elegir, de tanto obesito, ay que no digo, ay que no digo Ella sabe que su mirada es el mejor vestido, me da un besito cada vez que se los pido A ella le gusta que bailemos trópicos, y cuando nos vamos de fiesta le canto al oído y le digo Hasta que seamos viejitos, y la piel se nos arrugue de a poquito De tanto elegir, de tanto obesito, ay que no digo, ay que no digo Hasta que seamos viejitos, y la piel se nos arrugue de a poquito De tanto elegir, de tanto obesito, ay que no digo, ay que no digo Tengo que confesar que eres lo que soñe, y de esos ojos tan bonitos yo me enamoré Por ti yo me derrito y tú lo sabes, te ves más linda cuando no usas maquillaje Y con los maridos, que te voy a ser el atalento, y la piel se nos arrugue de a poquito Bailando esta canción que hice de disco Te espero en el altar y te prometo estar contigo Hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugia de poquito De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos vimos, ay que nos vimos Hasta que seamos viejitos La piel se nos arrugia de poquito De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos vimos, ay que nos vimos Ay que nos vimos, ay que nos vimos